Que me habrás dado mi bien, que no te olvido Por donde vas ya te miro y se me salen los suspiros Que sufrimiento saber que ya no me amas No aguantaría verte en brazos y otro amor que nos halló Me hacen quererte más y más tus desprecios Y si algo tengo es que soy terco y aferrado Voy a seguirte los pasos pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Me hacen quererte más y más tus desprecios Y si algo tengo es que soy terco y aferrado Voy a seguirte los pasos pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar